Concilo lo que quiero, voy a regresar a los rumberos, eso te lo digo yo. Concilo lo que quiero, voy a regresar a los rumberos. Concilo lo que quiero, voy a regresar a los rumberos. Concilo lo que quiero, voy a regresar a los rumberos. Concilo lo que quiero, voy a regresar. Concilo lo que quiero, voy a regresar a los rumberos. Concilo lo que quiero, voy a regresar a los rumberos. Concilo lo que quiero, voy a regresar a los rumberos. Concilo lo que quiero, voy a regresar a los rumberos. Concilo lo que quiero, voy a regresar a los rumberos. Concilo lo que quiero, voy a regresar a los rumberos. Concilo lo que quiero, voy a regresar a los rumberos. Concilo lo que quiero, voy a regresar a los rumberos. No se termina, se acaba, hay que nacer con un paladón. La pared en Casa Rosa, que el momento va a nacer. Por eso es que a mí si no te lo puedes, por el momento. Esa pared así, luchan de cuando querés y saben. La pared en Casa Rosa, que digan lo que yo quiero. La pared en Casa Rosa, que digan lo que yo quiero. La pared en Casa Rosa, que digan lo que yo quiero.